Superastro, confía en tu signo. Tendrás tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 71-30 para hoy, viernes 21 de junio. Supervisan nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial, en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y a los de IA de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores. Mucha suerte. Más de 1.718 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy. El combo millonario de Pagatodo. Participa por este gran acumulado y muy atentos, ganadores. Dorado Tarde, su número es 0467. 0467. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones.